y a todos los compañeros que desde sus celulares, los se van a ver, desde sus casas, en el gobierno neumático, en el movimiento oirino, en estas jornadas de una semana tan efervescente donde tenemos un paro general el día jueves, que tiene que ser una expresión de lucha de todo el pueblo trabajador argentino contra esas modificaciones que tanto daño pueden ocasionar a nuestras vidas y a las próximas generaciones de trabajadores. En esta semana, el gobierno neumático llamó a 24 horas de paro por el estancamiento de la paritaria. También la seccional, aquí de verlo, complementó con 8 horas más la extensión del paro en esta fábrica llegando hasta las 22 del día miércoles 8 de mayo. Por esas actitudes que tenemos dentro de la planta, en los conflictos siempre hay lucha, uno pelea contra la patronal, pero hay acciones que traen el repudio de todos los trabajadores. El llevar en soledad a un compañero a una oficina para decirle que renuncia o será despedido es una actitud cobarde que tenemos que denunciar porque no es lo que tiene que vivir un compañero de forma individual. Para eso estamos el colectivo de trabajadores para enfrentar cualquier ofensa de una patronal. Y esa actitud es la que venimos a denunciar en esta fábrica y con la que complementaron esas 8 horas más de paro los compañeros de la seccional Merlo que al unirse a claramente el paro general del país que acata y se pone a empujar el problema del neumático. A partir de las 22 horas del día miércoles forma 56 horas de paro en la fábrica Merlo en repudio a la actitud de la patronal hecho que celebramos todos los trabajadores del neumático por la respuesta que dan que de esta seccional. Y al que no le gusta se jode, se jode, unidad de dos trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Cantamos, cantamos este canto histórico de la clase obrera mientras se suma a nosotros la delegación de los compañeros de Lavallón que acaban de llegar desde la fábrica Bristol que también están en la fuerte lucha a decir que este gremio subió para no poder ser separado nunca más porque una vez que un trabajador conoce una vez que un trabajador conoce la fuerza de la unidad no la deja más son momentos que son aprovechados por las empresas bajo un lema cuando ven una situación cambiante en cualquiera de sus estados en este momento el cambio más notorio que tenemos desde el fin de semana a pesar de haber tenido varios cambios desde la asunción de este gobierno es el anuncio de la baja de impuestos a la importación de neumáticos del 35 al 16 y algunos medios tratan de decir bueno, miren esto va a golpear a las empresas nacionales que están produciendo neumáticos bueno, no, hay que ser claro yo creo que en estos momentos es verdad tenemos que empezar a razonar en forma clara a todos los trabajadores y entender lo que estamos viviendo y además de entender hay que actuar, eh porque con entender no alcanza si no salimos a actuar como que hay que actuar cuando hay un ataque a la clase de trabajador y no hay tiempo de fe y para comprender y para comprender esa situación tenemos que ver que el 35% lo bajan al 16% pero las fábricas que importan neumáticos o sea, las empresas que importan neumáticos perdón tienen un ranking de importación y cuando uno pensaría miren Bristol ahora le ponen más impuestos a la importación lidera el puesto de importación de neumáticos la fábrica Bristol la compañía Bristol o sea ¿qué está pasando? el segundo lugar lo tiene Prometeo acá los compañeros de Spirelli conocen claramente a Prometeo Prometeo es Spirelli llamada de otra manera es como un seudónimo o sea tenemos a Spirelli nacida en Milán con su compañía sus sus fábricas y a Prometeo nacida en Milán digamos estamos en la misma compañía con dos nombres y la segunda fábrica que más neumáticos importa al país es Prometeo unida a Spirelli que si le sumamos ambas firmas es la segunda que tiene más neumáticos o sea lo que hacen las patronales es mudar la fabricación de neumáticos a la importación manteniendo sus ganancias y a los que nos colocan en situaciones complejas y ofensivas es a los trabajadores del neumático en Argentina miren para hacer un ejemplo claro y conciso cuando traen caucho y el resto de materia prima Milán subió a 17,5 el valor del impuesto y como llega hasta un 40% del valor del neumático estamos hablando que si una cubierta valdría 100.000 pesos sobre los 40.000 se aplicaría un 17,5 por lo tanto estaríamos en los 7.000 pesos de esos 100.000 sobre el impuesto del país ¿se comprende compañeros? y los salarios del neumático hasta las cuentas que teníamos hace poco no llegan a superar el 4% por lo tanto el impuesto país colocado por alguien que odia los impuestos como el presidente Vilei es más alto que el sueldo de todos los trabajadores del neumático unidos por lo tanto no hay ninguna solución colocada sobre que los neumáticos tengan un costo alto por los salarios sino que es la especulación de cómo funciona un país según una persona que lo que quiere es destruir a la Casa de la Argentina para someter a este país como una colonia del resto de los países pocas veces vimos medidas de protección tan alta pero de protección a los países extranjeros de la producción nacional o sea tenemos un Estado que está tratando de proteger a otros países el lugar de a quienes ocupan espacio en esta Argentina eso es lo que estamos enfrentando y miren y miren el hecho ¿no? arrancamos y hemos tenido reuniones actos de estas características aquí en el 2022 estábamos reunidos cuando la situación se ponía áspera y al mes siguiente estábamos anunciando el triunfo de todos los trabajadores de neumáticos pero ahora arrancamos hablando y hablando de situaciones nacionales primeramente ¿saben por qué? porque en este momento todo está cruzado por esa política ultraderecha que trata de atacar la estructura del movimiento obrero argentino y entendemos que nuestra paritaria nuestras luchas lo que pasa en Pirelli en Bristol en FATE miren ahí yo a los compañeros del plenario de trabajadores jubilados a los jubilados a nuestras compañeras en su mayoría docentes a nuestros hijos que les cuesta conseguir trabajo o que les quieren cobrar por estudiar en estas condiciones desarrollamos nuestra lucha y por un lado es difícil y por otro lado es un orgullo un orgullo poder dirigir estas palabras a los trabajadores del neumático que bravamente defienden su paritaria su salario sus condiciones laborales y van a aportar a la lucha del movimiento obrero para terminar triunfando sobre este régimen que quieren colocar sobre todo el pueblo trabajador argentino felicitamos desde el neumático a los trabajadores que se están levantando los primeros siempre son aquellos que ponen la espalda en el momento más difícil después nos sumaremos por miles y millones pero celebro a los primeros que ponen su grito contra este gobierno en las calles porque son los que abren el camino para la lucha de todos los trabajadores mandamosle un aplauso a todos los trabajadores en la lucha a los compañeros con Edo secretario ejecutivo de la seccional Lavallol que para para otros gremios sería el secretario general de la seccional Lavallol tenemos una jerga rara en nuestro en nuestro gremio y orgullosos de que en estos momentos de que en estos momentos se los digo a los presentes y a los que lo escuchan en sus casas en estos momentos la organización obrera los dirigentes los compañeros que están en cada máquina todos los trabajadores somos una sola cosa a proteger fuerte nuestras organizaciones a no caer en ningún tipo de desvío en este momento están los trabajadores de un lado las patronales y el gobierno del otro a luchar con la fuerza que corresponde y la unidad apoyada sobre lo que realmente va a dar una respuesta positiva los que van a estar con nosotros son los compañeros trabajadores ocupados y desocupados que les cuesta igual que a cada uno de nosotros llegar a casa y tener a nuestra familia con sus necesidades cubiertas esos son los que nos van a defender ningún otro y servirá este momento histórico de un nuevo aprendizaje de que es así a no confiar en nadie que opina de otra manera a no ver a esos digamos falsos profetas que aparecen diciendo que tienen problemas mientras se preocupa por la muerte de un perro de un perro de un perro de un perro de un perro